Revolver, revolver, no, para que sin bala ya Cuchillito, pe, será Será a cuchillo Más de gente que se da la vuelta No, no No, como puede ser Yo lo tenía Increíble Disparale Eso Puede ser que seas tan idiota Vamos a jugar con Las pistolas doble Para que sea todo más épico Dios mío Se puso muy lag Muy lag No, 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 que es esto, que es esto Dios mío Sí, sí, te arraste el wey Así es bueno Mucha gente pegada Hace lag ¿Qué? LOL Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Fíjate No me puedo quedar sin balas Tan rápido Dale, dale, dale No puede ser Métale, métale Eso Muy bien Yo no estoy haciendo nada bueno Me voy con el Arma Más pobre Lleva uno Lleva otro Uy Casi me llevan a mí Vamos Y adentro hay mucha gente Tiene que estar ahí adentro Buscando Ahí está Me voy a subir A subir Oh Laia Lol, lol, lol 3, 2, 2 No Tienes Dios 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 ¡Lol! ¡Lol!